La Reina Mayor e Infantil de Segorbe, Cristina Portolés y Paula Tortajada fueron las encargadas de inaugurar el pasado viernes el rastrillo solidario que organiza anualmente la ONG Manos Unidas de la Capital del Palancia que en esta ocasión se ha ubicado en el Seminario Menor de Segorbe por la puerta recayente a la calle Colón inauguración que contó con la presencia del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo la concejal de Participación Ciudadana, Soledad Santa María y la de Bienestar Social, Maricarmen Climent así como algunas asociaciones segorbinas y público en general que no quisieron perderse esta cita anual donde además de encontrar grandes oportunidades se ayuda a los más necesitados con la recaudación obtenida rastrillo que las asociadas de la organización abrirán diariamente hasta el 13 de julio en horario de 11 a 1 y por las tardes de 6 a 8 cabe destacar que la ONG Manos Unidas de Segorbe organiza anualmente un rastrillo de este tipo con el fin de destinar la recaudación obtenida a proyectos solidarios en esta ocasión la mesa de solidaridad de Segorbe integrada por la ONG Cruz Roja, Caritas, Manos Unidas, Asociación Fray Luis Amigo y Concejalía de Bienestar Social hacen un llamamiento a la población de Segorbe para la donación de alimentos los alimentos serán no perecederos con una fecha de caducidad no inferior a 6 meses siendo imprescindible que aparezca marcada y de forma visible la fecha de caducidad los alimentos podrán depositarse en las dependencias del seminario por la entrada de la calle Colón hasta el 13 de julio en el rastrillo que organiza Manos Unidas aunque el destinatario será Caritas Interparroquial de Segorbe que se encargará de su distribución y entrega a los interesados